¿Qué es la entrevista de Miss Universo? Y por supuesto, nuestra panameña, Sor Ángel Matos. Y la cuenta final continuó. Y hoy a las 7 y media de la mañana, las candidatas se reunieron con los medios para su última sesión de preguntas y respuestas. Y por supuesto, todas conversaron con nosotros. Bueno, un beso muy grande para todos los panameños que están en el país. Yo soy Panamá, a uno de los países. ¿Qué pasa si te das un crown? ¿Dónde te das un crown? Lo tengo en el crown en Tanzania, en Aolokú. Muy, muy, muy grande. Saluda a la gente de Panamá. Mucho cariño para esa gente que me ha apoyado. Los quiero mucho. Un besito. ¡Arigato! ¿Cómo te sientes aquí? Eres una de las más apasionadas de este año. Todo el mundo habla de eso. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy privilegiada representar mi país aquí. Estoy muy feliz. Pues mira, muy contenta. Aquí en México me han tratado súper bien. No solo a mí, a todas las chicas. Pero bueno, nada. Trabajando duro, dando lo mejor de mí. Bueno, a ver qué pasa. Un beso grandísimo. Soy la Miss Colombia. Amiguitísima de San Ángel. Subes Panamá. Una morena bien bella. Cuéntanos, ahora ya pasaste las semifinales. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Ay, mira, yo me sentí, no sé, como que estaba en una pasarela, como que, no sé, sentí que los zapatos caminaban solo. Me sentí súper tranquila, relajada, pues con mucha serenidad. Muchísimas gracias, Panamá, Liyo Nairis, mi Venezuela, mi sex. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y no se pierda de mi universidad. Suerte. Y ahora vamos a continuar con una entrevista que le hicimos a Miss Estados Unidos. ¿Quién es parte panameña? Ha sido una controversia aquí, como en Panamá, y también una razón de orgullo. Y ahora le veremos a ella hablando de eso y también a su señor padre de sus días en Panamá. Veamos. Vamos aquí a la panameña. He estado diciendo a la gente, y te lo he dicho el otro día, la gente en Panamá ha dicho que tenemos dos contestantes en la Miss Universe. Sí, eso es cierto. Entonces, infortunadamente, me quedé en Panamá cuando tenía tres o cuatro meses. Entonces, para ser honesto, no recuerdo nada excepto las hermosas fotos que mis padres tienen. They lived there for four or five years because they were stationed there in the Army. But I have all intentions of going back, hopefully going back as Miss Universe. Bueno, y acaban de ver a la hija, y aquí tenemos al padre. Estamos hablando con Mr. Rodney, que es el papá de Miss USA. She was born in Panama. You live in Panama. Yes, she was born at Gorgas in the Canal Zone in 1985, where I was in the military. What do you remember about Panama? I remember the people, they were very good. I remember the food, and I remember the climate. I love it. You really love it? Oh, yes. Oh, yes. Love it very much. And we plan to go back and visit so Rachel can see the country. Really, I was born in Panama. I've had the opportunity to grow up in the States. My parents are from two diverse cultures. My father's black and my mother's white. You know that in Panama, when she was crowned in the USA, in the papers that came in the news, we have a new Miss in the States, because Panama also claimed her as a Panamanian. That's right. She also has a cedula for Panama. She still has a cedula. That is correct. Acaba en el telatino, tiene cedula Panamanian, Rachel Miss USA, y por supuesto, aquí está el papá. What do you know about Panama? Have you researched about the country? What? About Panama. That it's gorgeous. Gorgeous. The people there are beautiful inside and out. And I've, again, I've seen so many lovely, lovely pictures from my parents that they shared with me. And I cannot wait to go back and see the canal and the markets. We brought you a gift from Panama. This is the Panama. This is Panama. We have some themed canal, the birds. So can you say hello to all the people in Panama? Hola, hola. Well, Panama. I was born at Gorgas Army Community Hospital. And since I was born, I found out that it is now a cancer research facility. So, all the more reason for me to go back. But thank you so much. Everyone in Panama, you have been nothing but lovely and gracious to me. And thank you for claiming me as your own. I appreciate it. Periodistas de todo el mundo nos reunimos para presenciar a las 77 participantes de la semifinal del Miss Universo 2007, en donde nuestra Miss Universo, Justin Pasek, fue una de las juradas encargadas de escoger a las 15 finalistas que serán anunciadas el próximo lunes 28 de mayo. En un escenario preliminar a la final, las candidatas se presentaron en traje de baño y en traje de noche, y el público vacionaba a sus favoritas. Miss Islandia tuvo percances en su presentación y se cayó en el escenario, pero no fue captada por nuestra cámara ni los medios presentes, por las estrictas medidas de seguridad, pero las que sí pudimos captar, aunque sea un poquito de lejos, son a las candidatas favoritas, Miss Venezuela, Miss Japón, Miss Grecia, la anfitriona Miss México, India, Corea, Italia y por supuesto nuestra candidata, Sorangel Mato. Nuestra concursante de Panamá, de 22 años, dice que es importante mantener un estilo de vida saludable, a ella le gusta practicar el boxeo. Después del evento y con la seguridad rondando, nos fuimos al Hotel Camino Real y pudimos verlas más cerca y darle la oportunidad de enviarles saludos a los panameños. Saludos para Panamá, ay un beso, te salen a la llave. Saludos para Panamá, ¿cómo te sientes? Bien, muy contenta, es una experiencia muy linda de representar mi país en este lugar y un beso muy grande para Panamá, muchas gracias. Un beso grande para Panamá. Buenísimo. Y la Miss de Estados Unidos, Panamá, tu segunda tierra. Para Panamá, Dios, para Panamá. Vamos a parar, Miss Venezuela. Ahí viene Sorangel, un saludo para Panamá, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te fui? Bien, súper. Los colombianos son fieles a sus mises y a sus candidatas. Bueno, la verdad es que nos apasionamos con todo lo nuestro, con nuestro fútbol, con nuestra reina, con todo lo que pueda representar nuestra tierra. Y aquí estamos con el embajador de Corea en México, ¿no? ¿Cómo se siente aquí apoyando? Dicen que su candidata es una de las fuertes que se puede llevar el premio. Sí, así esperamos. Porque Janelie, ella es muy guapa, inteligente, ella tiene muy buen corazón, por eso nosotros queremos tener un buen... Bueno, espero que Panamá clasifique y bueno, la verdad que ha sido un concurso súper lindo hasta ahora y bueno, estamos muy contentos, los panameños que estamos aquí, pues, apoyando a Sorangel Mato, nuestra representante para Miss Universo. Mira, me siento muy nerviosa, así como si estuviese concursando, así por mi candidata, por las chicas, porque sé cómo se sienten, de verdad que estoy muy emocionada. ¿Estás de Corea? Sí, sí, yo soy de Corea. ¿Estás apoyando a Corea? Estoy apoyando a Corea, no a Miss Corea. Estoy Miss Corea de Texas, pero... Nos dice que está apoyando a Miss Corea y está aquí para brindarle todo el apoyo, que ella no es Miss, pero parece toda una Miss. Y con ella, puedes saludar a la gente de Panamá. ¿Puedes decir hola a los chicos de Panamá? ¡Hola! Me encanta a Miss Panamá, ella es genial, es una señora. Ella hará un buen trabajo. Esperamos eso, esperamos eso esta noche de que Panamá haga un tremendo trabajo. Y con esto seguimos con más de este especial aquí, desde México DF. Gracias. Gracias.